Seguimos aquí construyendo sabores, bueno, hemos llegado al postre, hemos degustado nuestro marmitaco de atún. Gustavo, Liga A, contanos cuál ha sido la instancia más, digamos, más importante que es dirigido en Liga A. A ver, hasta dónde podemos decir una final, semifinal, canchas llenas, ¿qué te acuerdas? Y, bueno, primero llegar a Liga A es todo un desafío para un árbitro. Lo que nosotros siempre, cuando arrancamos la profesión, soñamos con esa instancia. Es un anhelo de todo árbitro poder llegar a arbitrar la Liga Nacional A. Y, bueno, en mi caso particular, como te decía en el principio, era un sueño y no hemos podido cumplir. Y sea el estadio en el que sea, uno siempre con orgullo se viste, se prepara. Y no te olvidas nunca el debut de la Liga. No te olvidas nunca ni el primer partido, ni el segundo, ni el tercero, porque siempre, bueno, lo sabemos nosotros los árbitros de la Liga Nacional, es una tentación. Es algo que te seduce, es algo que siempre te tiene pendiente. Uno recibe la designación y a partir de esa designación comienza a vivir el partido. ¿Con qué partido debutas en Liga A? En Liga A, debuto en la Unión de Formosa. Ah, bien. Con Pablo Estevez. ¿Ya eran tres árbitros? Ya éramos tres árbitros, con Pablo Estevez y con Jorge Chávez. Ah, grandes árbitros, grandes árbitros. Primer partido de la Unión en Formosa. Un hermoso lugar. Muy linda casa. Lamentablemente no acompaña al público. Eso sí. La cuestión de que en una ciudad que no es como la nuestra, por ejemplo, que vive mucho el básquetbol, evidentemente, ¿no? Se nota porque la concurrencia sí lo muestra. Sí. No juegan con un público importante. Tenía un estadio que llegó el cincuentenario, un estadio de lujo y a primer nivel. Sí, pero en los partidos televisados siempre lo vemos con muy poca gente. Eso es lo que falla porque quizás no es una plaza muy importante para el básquet. Y la Federación de Básquetbol de Formosa pone mucho hincapié en invitarlo. En difundir. En difundirlo, en invitarlo, en hacer obsequios de entrada, las otras cosas. Y aún así no está pudiendo llevar gente. Cuando jugaba como estudiantes, de Formosa. Recuerda como jugaba la vieja TNA. Sí. Tenía cierto público que era de estudiantes de Formosa. Ah, bien. Se puede diluyendo seguramente algo que sucedió en el medio. La gente no acompaña al proyecto de la Unión en Formosa. Bien. Bueno, sí, son ciudades diferentes, seguramente. ¿Cuál es la ciudad, Gustavo, en la que más cuesta ir como árbitro por el público y por el entorno que se genera? Unida. Ah. Unida. Una plaza. Argentino y ciclista. Argentino y ciclista. Sobre todo argentino. Ajá. Es una cancha difícil. Es un retenso de juego más o menos como ciclista olímpico reducido. Todo encima. Todo encima. Pero se vive una adrenalina que a nosotros nos gusta. Por eso sos árbitro. Por eso sos árbitro. Muy lindo. Un lugar muy lindo para arbitrar. Tienes todos los condimentos que necesitas vos para poder estar ahí. ¿Y qué clásico has dirigido en Liga? ¿Has tocado alguno de los clásicos? Clásicos, no. No he hecho ningún clásico. ¿No has llegado a ningún clásico? En la Liga, no. En la Liga Argentina, sí. Ah, bien. Bueno, Liga Argentina convengamos que también es una plaza muy difícil porque se juegan muchas cosas. Siempre es otro básquet también. Es otro básquet, sí. Mucha gente que uno puede dialogar sobre el básquet siempre hace la diferencia esa, ¿no? De lo que es la Liga Nacional a lo que es la Liga Argentina. La Liga Nacional es un espectáculo importantísimo porque las figuras que están dentro de la que complementan en la Liga son muy importantes. cuando tú vas a un regate de corrientes, tienes un Pablo Quinteros, te vas a, bueno, en su momento, a tenes. Tienes como entrenador a Luca Vitoriano. O sea, hay muchos jugadores que están dentro del contexto que son de muchísima experiencia, de trayectoria. Cosa que en la Liga Argentina, sí los hay, pero no en esa medida. Claro. Y se juega mucho más por la camiseta en la Liga Argentina. Sí, sí, sí. Aquel que le gusta ver ese básquet, digamos, aguerrido, donde se transpira la camiseta, no lo digo que en la Liga no se lo haga, ¿no? Pero en la Liga Argentina se nota mucho más. Claro, sí. Los jugadores como que son, sienten mucho más el sentido de pertenencia del equipo donde juegan. Claro, sí. Por ahí se tornan partidos chivísimos. Con scores todavía abiertos, el partido nunca termina mientras el cuarto. En la Liga puede pasar. Se notan partidos más parejos. Más parejos. Más parejos. Se la pelean hasta el último minuto. Y en el caso de ustedes como árbitros jóvenes, la camada que nace, vos, Ángel, bueno, Julio en algún momento, han tenido sus referentes. ¿Cómo los han guiado? Ha habido un poco de, digamos, haciendo escuela, tanto de Eduardo el Mono Lagastino como de Mario Tenti y Obdulio Celana, han tenido ustedes como árbitros la posibilidad de sentirse apoyados o que les iban indicando cómo es esto del arbitraje justamente con estos referentes. Bueno, nosotros hemos tenido un proceso, como todo árbitro que inicia, tiene un proceso, tiene un maestro, tiene quien lo guía, quien lo va llevando a amar esta profesión. Creo que muchos de los árbitros justamente en estos días se ha subido una publicación en las redes sociales de Juan Carlos Jerez. Es un árbitro que para muchos ha significado mucho. Yo justamente he hecho un comentario con respecto a él, que donde sin saberlo hizo escuela. Sin saber, generó muchísimas cosas para todos los que estábamos empezando en ese momento, me incluyo, y ha sido un gran maestro. Eso no quita de que nosotros teníamos a los referentes presentes siempre, Eduardo, Orulio y Mario han sido para nosotros esos referentes que estaban en el lugar donde hoy estamos nosotros. Y lo mirábamos allá lejos, lo mirábamos como esas personas que son ídolos, ¿no? Y eso es lo que significan para nosotros los tres. Cada uno en su lugar ha sabido o ha podido hacernos llegar a nosotros los conocimientos, hacernos amar la profesión, como decía en un principio. Creo que entre los tres, el que más ha estado cerca de nosotros, por una cuestión de que fue de tiempo, por dentro de la actividad, ha tenido esa vocación de transmitir y de poder hacerlo cerca de nuestro, ha sido Mario. Mario, qué impresionante. De lo cual nosotros siempre hemos estado muy orgullosos de cómo nos ha inculcado nosotros y esto que hoy estamos haciendo nosotros, de transmitir, que es enseñar. Porque Eduardo era una persona muy alejada, estaba a otro nivel y viajando mucho y no ha tenido por ahí el tiempo necesario para poder hacer esa escuela. Y Orulio que se retiró antes que ellos dos. Sí, Orulio ha sido el primero en retirarse. Ha sido el primero en retirarse y alejarse de la actividad. Yo creo que eso ha sido uno de los fundamentos por el cual Orulio no ha estado tan cerca de nuestro, pero aún así no tenemos un recuerdo. Yo recuerdo haber ido a, en mi inicio como jugador, a ver los partidos en el club Huracán y verlo dirigir y para nosotros siempre ha sido en eminencia como árbitro. Ninguno de los tres nos ha dejado mal parados a nivel nacional, muy por el contrario. Nosotros hemos tenido la posibilidad de seguir el camino que ellos lo han trazado en su momento. Seguro. Y bueno, acabo de nombrar nuestro amor Huracán, el gran globito. Claro. Yo le contaba fuera de cámara a Gustavo que dentro de lo que es el básquet de Santiago, aquí en la liga local, Huracán manejaba una hinchada enorme. Y siempre ha habido grandes partidos que nos acordamos fuera de cámara con toda esta gran generación de jugadores que han surgido en Huracán y que tenían su correlativo en rivales. Por ejemplo, nunca me olvido, Huracán Olímpico, los clásicos Huracán 15. Y también te ha tocado dirigir en el básquet local. Eso también lo has hecho. A ver, contame porque ya aquí en el básquet local ya entra a jugar otros factores. Sí, nosotros en un principio, con mi hermano, nunca hemos arbitrado el Huracán porque habíamos salido de esas entrañas, ¿no? Válgala el recordatorio para saber cuánta gente ha salido de ese club y hoy estando en el lugar donde estamos, ¿no? Hablando de Edromol, de... El mismo Lato. El mismo Edgardo Santillano, hoy asistente de la liga. Un orgullo para nosotros ser uno de los mejores cauteladores que tenía Argentina. No es poca cosa, es un trabajo que se lo ha venido haciendo desde muy chico y la verdad es que yo he conocido a nivel, no solamente nacional, sino también internacional. Como asistente de la liga y uno de los cauteladores más grandes que tenía Argentina. Y para nosotros es un orgullo. Para los que en algún momento hemos vestido la camiseta de Globo y sabemos que esa escuela nos ha dado, no solamente jugadores, sino también entrenadores, también árbitros. En el caso de mi hermano que salió también del club, en el caso mío, en el caso de mi hijo. Y todos aquellos que hoy estamos desplazados por todos lados, somos como un mal necesario para el básquet. Así es, y bueno, recuerdo grandes jugadores, la época de Gloria, de Huracán, con el Horno Acuña, con Roberto Eberlé, el Mocho Esmol, Marito Carabajal. Hay jugadores con los que yo en particular he tenido muchas tardes de básquet, con Roberto nos seguimos viendo, seguimos jugando. Y eso es lo que tiene Santiago, la pasión. Y en cuanto a lo que quería hablar con vos también, esto de la presidencia, que vos dices está por terminar un mandato, se están haciendo gestiones para que puedas seguir adelante. ¿Cómo se maneja dentro de la asociación de árbitros cuando llega un nuevo reglamento, se hacen clases, se hacen escuelas, talleres? Porque el básquet es uno de los pocos deportes que constantemente está cambiando sus reglas, creo que para agilizarlo más, para que siempre el básquet sea algo entretenido. Pero cuando llega una nueva reglamentación, ¿ustedes se organizan para poder, digamos, dar a conocer si hay una nueva regla o algo a nivel árbitros? Sí, nosotros hoy tenemos la posibilidad, como te decía, de tener una confederación argentina de básquetbol hoy en manos de Fabián Borro, presidente de la CAP, y una escuela argentina de árbitros que está ligada a la dirigencia, trabajando en conjunto. Eso nos da la posibilidad de tener todos mucho más cerca hoy. Bueno, hoy tenemos, por ejemplo, nosotros, todo lo que llega de FIBA, llega directamente a la escuela argentina de árbitros y es transmitida inmediatamente hacia todo el país. Hoy trabajamos porque la pandemia sí nos exige, a través de online, a través de Zoom, a través de Meet. Se están haciendo clases continuamente. Hoy te puedo decir que tenemos más de mil árbitros constantemente actualizados en el país todos los días. Y alguien que nace, Gustavo, vamos a hablar de los chicos que recién están iniciando todo esto del básquet, ¿están también generándose nuevas generaciones de árbitros en este caso? Nosotros hoy tenemos un curso de árbitros donde está trabajando mi hermano Ariel Muxi como coordinadores y están disertando Silvio Barrasa, Matías Montoya, Nicolás Carrillo, Santiago de Michelis, Nicolás Gana, mi hijo. Y todos trabajan, Santiago Díaz también, Santiago Díaz, sí. Todos trabajan de una manera conjunta y estamos llevándole a los chicos del interior la capacitación gratuita para poder tener, en cuanto a la pandemia nos permite una liga provincial, con árbitros propios de las ciudades donde se desloche la actividad. Tenemos más de 30 árbitros que hoy están, y todos, gracias a Dios, en una edad en la cual podemos proyectarlos a otros niveles, porque están todos entre los 18 y los 24, 25 años. Futuros árbitros. Futuros árbitros que van a ser de la provincia. Perfecto. Así que, bueno, te agradezco tu presencia, Gustavo. Todos los chicos que quieran iniciarse en esta actividad, bueno, Gustavo Dana en tu Facebook, seguramente pueden comunicarse con vos. Mi Facebook o mi número de teléfono. Perfecto. Así que, te vuelvo a agradecer, Gustavo, tu presencia, seguimos aquí en Construyendo Sabores, haciendo conocer a la gente, todos los referentes que tenemos a nivel, no solo provincia, sino en este caso a nivel nacional. Así que, nuevamente, el agradecimiento, y seguramente quedan muchos temas más por tratar, en una próxima oportunidad volveremos a juntarnos aquí. Así que, muchas gracias por tu presencia, y como verá la gente, santiagueños, siempre estamos en todos lados, y en este caso un gran referente del arbitraje, perdón, nacional. Aquí, Gustavo Dana, muchas gracias, y ustedes desde allá, desde sus casas, siempre estando con nosotros, para que juntos sigamos construyendo sabores. Gracias por tu presencia, Gustavo. Muchísimas gracias, Gustavo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!